Y hasta mañana se va a realizar en Maipú la quinta versión de la ExpoCAN 2012, donde entre otras actividades hay una competencia que busca elegir a la mejor raza. Se podría decir que estos son los perros más pelolais de Chile, y hoy era su día. Los ducharon, les cortaron el pelo y hasta los peinaron. La idea era que quedaran perfectos para participar en la ExpoCAN 2012, donde lo que más importa es la elegancia y pureza de las mascotas. Esta es la quinta versión de la exposición canina que se desarrolla en Maipú, con el objetivo de ir mejorando cada raza en base a un estándar que estableció el país donde se criaron por primera vez. Para eso, los dueños de las mascotas deben trabajar arduamente. Hoy, un gran número de criadores de perros llegaron hasta el lugar para presentar sus mejores cartas. Este es un Staffordshire Bull Terrier, es una raza de origen inglés, de la ciudad de Staffordshire, un pueblo minero. Es un perro especial para los niños. Es el perro niñera, le llaman en Inglaterra, que es el país de origen. Los chinoces son perros bien adaptables a las casas hoy en día por el tipo de tamaño que tienen. Es un perro de muy buena convivencia, de poco ladrido y se adapta muy bien con los niños. Así como criadores, también llegaron a esta gran fiesta canina cientos de fanáticos por los perros que llevaron a su mascota personal. Habían de todos los portes y tipos. Él es un gran danés arlequín. Él es súper manso, igual que un niño. Y viene a competir, es un perro de competición. Bueno, él está compitiendo por su raza, es el número uno de la raza en Pastel Blanco Suiza. Y viene al ranking a mantener el primer lugar. Es un bullterrier, es un perro de raza fuerte, bien domesticado. Está dentro de las razas peligrosas de Chile, pero es un pandeo del perro. Y entre tanto, perro fino, no podía faltar nuestro exponente. Chiquitito, pero bien puntudo, el fox terrier cumple con todas las condiciones para ser un perro de raza. Y hace poco, fue oficialmente reconocido como el primero en nuestro país. Bien inquieto, sí, y buen guardián. Usted se preguntará quiénes pueden participar en esta Expo CAN 2012. Ponga atención. Todos los perros que se encuentran inscritos, para ser inscritos tienen que venir de perros ya inscritos, que aseguren un árbol genealógico conocido. Pero si aún en su casa no tiene perro que le ladre, aquí puede encontrar el indicado. En este lugar también se está dando una jornada de adopción, donde puede venir cualquier persona de cualquier comuna y llevarse a su perrito que está en perfectas condiciones. Hoy y mañana va a estar esta Expo CAN acá en Maipú, así que los invitamos. Un panorama ideal para niños y adultos.